Si existe un acontecimiento que ha marcado el acontecer nacional de España y ha podido trascender sus fronteras terrestres hasta el día de hoy es el atroz asesinato de Miriam García y de Cire Hernández, ambas de 14 años de edad y Antonia Toñi Gómez, de 15 años Las adolescentes desaparecieron el viernes 13 de noviembre de 1992 en la localidad y municipio de Alcácer, en la provincia española de Valencia cuando hacían auto-stop para dirigirse a una discoteca ubicada en otra localidad y municipio valenciano, Picacent jamás llegaron a su destino La fatalidad quiso que sus cuerpos fueran encontrados 75 días después en una fosa cavada en la Romana en la provincia de Alicante Esta es la historia de las niñas de Alcácer Hola a todos, mi nombre es Héctor y tres veces por semana en este canal te contaré los crímenes que han impactado a todo el mundo Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal Miriam García Iborra Nació en Valencia el 28 de julio de 1978 Sus padres eran Fernando García y Matilde Iborra Era una joven alegre y cariñosa Siempre le interesó la escritura y desde muy joven escribía poesía María Deseada Hernández Fulch Nació el 17 de febrero de 1978 Hija de Vicente Hernández y Rosa Antonia Fulch Ella también era originaria de Valencia Nació en Alcácer, lugar donde también perdió la vida Sus amigos y familiares la llamaban Desiré Y la describen como una chica amigable y de carácter fuerte Antonia Gómez Rodríguez, como las otras dos chicas, también nació en Alcácer Pero un año antes, el día 25 de mayo de 1977 Sus padres se llamaban Fernando Gómez y Luisa Rodríguez Como Desiré, ella también tenía un apodo Tony, así era como todo el mundo la conocía Y como más adelante también lo haría toda España Tony dejó el colegio Le dijo a sus padres que estudiar no era para ella Y que cuando cumpliera 16 años, se pondría a trabajar Lamentablemente, esa fecha nunca llegó para ella El 13 de noviembre de 1992, Miriam, Desiré y Tony vivían en Alcácer En la comarca de la Huerta Sur, cuya población rondaba los 7.000 habitantes Ese día, por la tarde, las tres jóvenes habían ideado un plan para divertirse en vísperas del fin de semana Primero se fueron a casa de otra de sus amigas, Esther Díez, donde jugaron a las cartas y vieron una película Luego irían a la discoteca Cooler en Picassent Aunque se quedarían en la entrada porque no tenían dinero suficiente para ingresar La propia madre de Esther, la señora Rosalía Martínez Confirmó que las niñas efectivamente estuvieron en su casa en horas de la tarde de ese 13 de noviembre de 1992 Esther no las acompañó porque se sentía enferma En varias entrevistas, Esther dijo que era consciente que enfermarse ese día le había salvado la vida Sin dinero y sin automóvil, las jóvenes decidieron hacer auto-stop para trasladarse hasta Cooler Como varias veces habían hecho cuando perdían el autobús Esta versión la corroboró Esther cuando rindió declaraciones a la policía Según Esther, ellas hacían auto-stop pero no se subían a todos los autos que se detenían Por lo general, abordaban los vehículos de personas conocidas Que llevaban familiares mayores o un matrimonio Esther igualmente aseguró que mientras permanecieron las cuatro juntas en su casa esa tarde No comentaron nada de tener ningún problema o de querer huir de sus casas Dijo que se mostraron normales, con la misma actitud de siempre, nada fuera de lo común La versión del auto-stop la certificaron otros tres testigos Quienes se convertirían en las últimas personas en ver sanas y salvas a las niñas de Alcácer Se trata de una pareja, Francisco Martínez Herbaz y su novia Mari Luz Francisco y Mari recogieron a las adolescentes en su automóvil aproximadamente a las 20 horas del 13 de noviembre en Alcácer Y las dejaron en la gasolinera Mari de Picacent José Antonio, por su parte, las vio haciendo auto-stop en ese mismo lugar Escasos minutos después de que Francisco y Mari las dejaran ahí Fue en ese sitio, en la gasolinera Mari de Picacent Donde posiblemente fueron secuestradas por Antonio Anglés y Miguel Ricard Los únicos señalados de este horrendo crimen Aunque la búsqueda de Miriam, de Ciré y Tony Comenzó casi inmediatamente después de que se reportara su desaparición El 27 de enero de 1993 quedaría grabado en la memoria de los españoles como una verdadera tragedia Ese miércoles, 75 días después de que se perdiera su rastro Un apicultor de 69 años de edad y su consuegro Encontraron los cadáveres semi-enterrados de las tres adolescentes En un paraje de difícil acceso conocido como La Romana Ubicado en el municipio valenciano de Touz A unos 20 kilómetros de la gasolinera Mari de Picacent Donde las vieron por última vez el 13 de noviembre de 1992 Los cuerpos estaban maniatados Uno encima del otro y cubiertos por una alfombra grande Además, presentaban graves heridas Las violaron, las torturaron y las mataron de un disparo en la cabeza En un caserón localizado a 700 metros de la fosa Donde posteriormente las enterraron Además de desgarros, las tres chicas sufrieron algunas amputaciones Entre las pertenencias de las adolescentes pudieron rescatarse tres relojes de pulsera Dos barras de labios, unas monedas y joyería Deciré tenía una cruz de caravaca incrustada en una de las vértebras de la columna Mientras que a dos de ellas les faltaban un par de dientes y muelas Cerca de la fosa donde hallaron los cadáveres de las niñas de Alcácer La policía encontró pedazos de un volante del hospital La Fe de Valencia A nombre de Enrique Anglés Quien había sido paciente de sífilis A Enrique lo arrestaron pero luego lo dejaron en libertad Mientras las sospechas recayeron sobre su hermano, Antonio Anglés Ya que éste se había fugado de la cárcel de Picacent Mientras se encontraba de permiso penitenciario También detuvieron a Miguel Ricard, apodado El Rubio En cuya primera declaración admitió haber participado en el triple asesinato Según relatan los medios de comunicación De acuerdo con el informe del forense Los 29 pelos extraídos de los cadáveres de las niñas Pertenecían a 7 personas diferentes Una de ellas era Ricard Específicamente de su pubis Los agentes fueron a arrestar a Antonio Anglés a su residencia Pero a último momento se escapó Logró huir hasta Valencia Donde llegó a teñirse el cabello de amarillo en una peluquería Y evitar así ser reconocido Algunas pistas de la Guardia Civil lo ubican después en Madrid y Portugal En Portugal subió a un barco mercante irlandés Llamado City of Plymouth Donde fue detenido por miembros de la tripulación a bordo Y encerrado en un camarote Aunque horas antes de atracar en Irlanda Y ser entregado a las autoridades Desapareció de la embarcación en las inmediaciones del puerto de Dublín Algunos creen que murió ahogado Ya que se encontró un salvavidas en el mar El día que se desvaneció del barco Antonio Anglés es considerado el autor material del triple crimen de las niñas de Alcácer Sobre él pesan los cargos de rapto, violación, asesinato, inhumación de cadáver y tenencia ilícita de armas Actualmente es uno de los delincuentes más buscados por la Interpol con prioridad absoluta Identificada con el Código Rojo Miguel Ricard, alias El Rubio Fue el único condenado por este caso El 5 de septiembre de 1997 La Audiencia Provincial de Valencia Lo condenó a una pena de 170 años de prisión por 3 delitos de asesinato 3 delitos de secuestro Y 4 delitos continuados de violación Sin embargo El 29 de noviembre de 2013 Con 44 años de edad Y 21 de ellos encerrado en la cárcel Miguel Ricard quedó en libertad Gracias a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Anuló la Doctrina Parod Que permitió que presos con condenas largas retrasaran su salida Según la Doctrina Parod La reducción de las penas por beneficios penitenciarios Como trabajo, estudios o buena conducta Podía aplicarse respecto a la pena total Que un condenado por el Código Penal de 1973 Podía pasar en prisión Y no respecto al máximo legal permitido de reclusión Que es de 30 años Bajo la Doctrina Parod Los años de cárcel se reducían de forma individual Sobre cada uno de los delitos Que en la práctica significaba Que el presidiario cumplía una condena mucho más larga Al derogarse la Doctrina Parod Se beneficiaron numerosos presos Incluido el propio Miguel Ricard En junio de 2019 La zozobra volvió a rodear el caso de las niñas de Alcácer Cuando aparecieron restos óseos en la romana La fosa donde fueron encontrados los cadáveres de las jóvenes Cerca de la presa de Tows Los huesos fueron hallados por una persona Que acudió al sitio Motivada por el estreno de la serie documental Caso Alcácer Dirigida por Elías León Para la plataforma digital Netflix El Instituto de Medicina Legal Extrajo varias muestras de ADN Y citó tanto a la madre de Desiré Como al padre de Miriam Para tomarles muestras de saliva Con las cuales hacer las comparaciones genéticas necesarias Debido a retrasos ocasionados por la pandemia de coronavirus Los restos fueron remitidos posteriormente Al departamento de Barcelona Del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses Que finalmente confirmó las sospechas Eran dedos de Miriam ¿Por qué aparecieron tantos años después de haber recuperado los cuerpos? Los investigadores alegaron que, al final de cuentas, no aportaban novedades al caso Otros, en cambio, comenzaron a hablar de posibles fallas técnicas durante el levantamiento de la escena del crimen ese miércoles 27 de enero de 1993 Más recientemente, en enero de 2021 El programa de televisión En el punto de mira Transmitido por el Canal 4 Emitió declaraciones nunca antes vistas de Miguel Ricard El único condenado por el asesinato de las niñas de Alcácer En la grabación, Miguel Ricard mantuvo que él era inocente Y que tenía que demostrar que él no las había matado También confesó que quería hacerse la prueba del pentotal sódico Conocida como el suero de la verdad Cuyo uso es ilegal en España Administrado en dosis controlada El pentotal actúa en el cerebro humano produciendo depresión de las funciones corticales superiores Por lo que se ha empleado en interrogatorios policiales Días después, en febrero de 2021 Otra noticia hizo remover nuevamente el caso de las niñas de Alcácer La titular del juzgado de instrucción número 6 de Alcira Ordenó a la policía que buscara a un empleado de una agencia de transportes Que, de acuerdo con la versión de algunos testigos Habló por teléfono con Antonio Anglés En marzo de 1993 Desde el barco City of Plymouth Que tenía como destino Irlanda Y en que supuestamente huyó Asimismo, ordenó la anexión a la causa judicial De una fotografía que la policía le mostró a un marinero del citado barco mercante Además del interrogatorio como testigo de este marinero Y el de otros dos miembros de la tripulación También en calidad de testigos La nueva resolución, sin embargo No supone reactivar la investigación Ya que ésta nunca fue cerrada Aclaró el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Esta sacudida del caso Sucedió después de que el capitán del barco City of Plymouth Dijo en un programa televisivo en La Sexta Que un miembro de su tripulación Pudo haber ayudado a Antonio Anglés a escapar Por lo que la jueza ordenó tomar declaración al marinero De las declaraciones del marinero y del capitán Se presume que Antonio Anglés Sí mantuvo una conversación telefónica Con un trabajador de una compañía de transportes A principios de mayo de 2021 La Asociación Lashmi Para la lucha contra el crimen y la prevención Solicitó al equipo central de inspecciones oculares Del servicio de criminalística de la Guardia Civil Que examine otra vez los dos automóviles intervenidos en 1993 El Opel Corsa y un Seat Ronda Poniendo en práctica nuevas técnicas de revelado de sangre Y fluidos orgánicos La asociación busca con esta nueva pesquisa Encontrar evidencias forenses que sitúen a las víctimas En el Opel Corsa de Miguel Ricard Hermano de Antonio Ricard La Guardia Civil de Valencia inspeccionó el Opel Corsa El 28 de enero de 1993 Ese día, dos agentes especialistas en dactiloscopia Recogieron más de 100 hebras de cabello Y 8 muestras en el maletero Los asientos traseros y delanteros La palanca de freno de mano El tapizado Las bandejas de las puertas E incluso en los bajos del vehículo En aquel entonces Los agentes utilizaron un reactivo químico Denominado cianocrilato Para revelar huellas Igualmente, emplearon un aspirador Para buscar el mayor número posible de pelos y muestras Los análisis solo demostraron Que Miguel Ricard Y Antonio Anglés Estuvieron en uno de los autos Pero no fueron relevantes en la investigación Ni probaron la presencia de Miriam Desiree y Tony El vehículo que Miguel Ricard Y Antonio Anglés Usaron el 13 de noviembre de 1993 Para secuestrar a las niñas de Alcácer Un Opel Corsa de color blanco Matriculado en 1984 O un figura como pieza de convicción En el depósito judicial De vehículos de Cheste En 2005 La Sala de lo Contencioso Administrativo De la Audiencia Nacional Ordenó al Estado Español A indemnizar con 300.506 euros A cada uno de los padres De las niñas de Alcácer Si bien la sentencia Absorbió inicialmente Al Estado de toda responsabilidad En relación con el caso Se culpó a la administración pública De la concesión En 1992 Del permiso penitenciario Que usó Anglés Para darse a la fuga Y cometer este grotesco crimen La docuserie de Netflix Sobre el caso de las niñas de Alcácer No fue la única Que ha tratado el tema En Las niñas El director valenciano Manuel Jiménez Recrea el triple crimen Basándose fundamentalmente En los hechos reflejados En el sumario judicial Entre tanto El dramaturgo Jordi Casanovas Autor de la obra De teatro sobre La manada Hizo lo propio Con el caso de Alcácer La realidad No es suficiente El caso Alcácer Permanece abierto En el juzgado De instrucción Número 6 De la localidad Valenciana De Alcira Y esto No cambiará Hasta el año 2029 A menos que se halle Vivo o muerto Antonio Anglés En el año 2021 Después de 7 años De anonimato Miguel Ricard Volvió a estar Bajo el foco mediático El día 15 de enero El hombre fue encontrado En un edificio Ocupado Del barrio De Carabanchel En Madrid En una identificación Rutinaria policial Iba identificado Con su DNI Y no llevaba Droga encima De modo que Al no tener Ninguna causa pendiente Con la justicia La policía No lo detuvo Aunque se abrió Un acta informativa Y se dejó constancia Por escrito De su identificación La noticia Recorrió los periódicos Trayendo de vuelta El recuerdo Del caso El caso De las niñas De Alcácer Ha tenido Muchas hipótesis En este video Nos centramos En la versión oficial Aún así Quedan muchas dudas Y pistas sueltas No sabemos Si algún día Tendremos más noticias Sobre este triste suceso O simplemente Quedará En el olvido Y bueno querido espectador Aquí termina La historia criminal Del día de hoy Me interesaría mucho Saber tu opinión Así que te pido Que la dejes En los comentarios Del video Siempre con respeto A la víctima Y su familia Podemos debatir Pero siempre Con el respeto Que todos merecemos De nuevo Te recuerdo Que te suscribas Y dejes un like Para dejarme saber Que mi trabajo Es de tu agrado Buenas noches Hasta la próxima Historia criminal ¡Suscríbete al canal!